Damián, Maxi de Vita, Lemus para Radio Ciudad Venado y Ver TV. Un triunfo que es un desahogo, teniendo en cuenta que no podían conseguir el triunfo, que venían de siendo empates y algunos empates que tenían sabor a heroísmo puro. Sí, buenas noches. Sinceramente fue un triunfo que lo veníamos buscando hace mucho. Creo que si bien no se nos estaba dando, creo que veníamos haciendo buenos partidos, salvo el de Barraca. Pero bueno, necesitábamos ganar, como dijiste vos, y hoy era fundamental. Sabíamos que Colón venía de un viaje largo, que ellos tienen jugadores de mucha jerarquía, pero bueno, hicimos nuestro partido y por suerte se pudo dar los tres puntos tan esperados. Julio, Maxi de Vita, Lemus para Radio Ciudad Venado y Ver TV en Santa Fe. Los dejo un poco más aliviado el hecho de, bueno, están lejos en el campeonato, ya prácticamente no tienen chance, pero centralizas un poco más la fuerza directa del equipo en lo que refiere a esta Copa Libertadores, donde van a tener calendario bastante apretado. Y sí, sabíamos que teníamos el calendario apretado, sabíamos que en el Copa Libertadores nosotros teníamos que variar para poder tener diferentes alternativas. Es muy difícil sostener los esfuerzos tan seguidos, con viajes incluidos. Nosotros vinimos directamente de Paraguay a jugar el partido de hoy. Entonces sabíamos que no hubiera esfuerzos pensando en todo lo que viene, que es la definición de la Copa Libertadores.